Aunque un dólar es mucho menos que cien dólares, la biblioteca no podrá comprar muchos libros. Hay que subastar los guantes de nuevo y el señor Glass podrá comprarlos por ciento un dólares. ¡Qué buena idea, Marco! Siempre estoy pensando. ¡Vendido en 22.50 a la señorita de rojo! Hubo un error. El mono se equivocó. Necesito descansar un poco la garganta. Voy por un poco de agua en lo que el mono revende sus guantes. Tiene cinco minutos. Muy bien. Y el precio de inicio de la subasta es de cien dólares. Jorge. ¿Por qué el señor Glass no ofrece? No, déjenme intentar. ¿Ya notaron que estos guantes tienen elefantes? ¿Y que son rojos? ¿Y que son dos guantes? Sí, uno para cada mano. ¿O bien? Sigue sin ofrecer nada. Ah, es que el señor Glass no está. Oh, oh. El tiempo corre. Si Jorge no vendía los guantes, cien cerdos iban a estar muy limpios. Buscaré al señor Glass. Tú sigue tratando de venderlos. Miren. Además de guantes, son orejeras. ¡Ahí está! ¡Señor Glass! Disculpe, señor. ¡Ahí está! Disculpe, señor. ¿Saben? Son guantes hechos a mano. Bueno, de hecho, fueron tejidos por estas manos. No, tal vez pueda decirnos algo sobre su técnica. Sí, usé estambre. Y agujas de tejer. ¡Señor Glass! ¡Mi bicicleta! ¡Señor Glass! ¡Señor Glass! ¿Aún quiere los guantes rojos? Oh, por supuesto. Me encantaron los guantes. Son únicos. Bien. Porque Jorge no tiene cien dólares. Los subastará de nuevo para que usted los compre y la biblioteca tenga ciento un dólares. Pero solo nos queda un minuto de subasta. ¿Un minuto? ¿Cómo llegaremos a la subasta en un minuto? Miren, son dos guantes. Y la lana es de una estupenda oveja llamada Carmen. ¡Acéptenlo! Nadie comprará esos guantes. ¡Deténgan a esos guantes! ¡Yo pagaré ciento un dólares! ¡Vendidos! ¡Qué maravilla! La biblioteca tendría ciento un dólares. Y Jorge no tendría que bañar a cien cerdos. Aún así, extrañaría sus guantes. No te preocupes, Jorge. Te tejeré otro par de guantes. Con jirafas. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Gracias!